Hola que tal amigos de Cuide Sports, aquí nos encontramos en directo desde el aeropuerto Ernesto Cortizos de la ciudad de Barranquilla, donde estamos a la espera del nuevo jugador de Junior de Barranquilla, David Caicedo, un extremo proveniente de la MLS con pasado en Selección Colombia, con la verdad un futuro en su momento bastante prometedor y que se uniría al equipo tiburón como ese nuevo refuerzo, ese último refuerzo para llenar lo que será la plantilla del Bolillo Gómez para esta temporada. Estamos aquí a la espera de que el jugador salga, un poquito corriendo ya que nuestro director Rodolfo Herrera se encontraba en programa y aquí nos encomendó esta maravillosa tarea de estar con ustedes aquí pendientes y atentos de la llegada de David Caicedo, un jugador la verdad bastante habilidoso que proviene del país canadiense, mucha expectativa por parte de algunos y para otros un jugador un poco desconocido, un jugador la verdad bastante habilidoso con una muy buena pegada, puede ser la verdad una solución para el equipo tiburón que con esta contratación de pasar los exámenes médicos porque ustedes saben cómo son las cuestiones aquí en la ciudad de Barranquilla, será nuevo futbolista del equipo tiburón y tendría, si todo sale bien, la posibilidad de terminar y de llenar esa plantilla. Aquí seguimos viendo lo que tiene que ver con la salida de algunos vuelos que han arribado hace pocos minutos, y hace pocos instantes aquí al aeropuerto Ernesto Cortizos ubicado en Malambo, en Soledad, Rodolfo. Sí, gracias Omar, con la buena noche para todos los videoespectadores de Kuit Sports. Estamos entonces ya acá, ubicados en el aeropuerto internacional Ernesto Cortizos, acá está toda la fanaticada, todos los compañeros, los colegas, una gran cantidad de personas esperando familia, ¿no? Entendemos. Y obviamente, pues nosotros acá atentos, después de haber hecho el recorrido hasta este lugar, pendientes de la llegada de Breider Caicedo, a ver cuál es la expectativa. Por acá está la gran Jordan Ahumada. Hemos visto también a los compañeros, bueno, estamos acá en la expectativa a todos. Desde arriba a ver qué, digamos, qué noticias se genera en cuanto a la respuesta de este jugador, en, bueno, inicialmente los exámenes médicos y luego también atentos a lo que será su desempeño. Claro está, el hecho de firmar su contrato y ya enrutarse a lo que va a ser el trabajo de puesta a punto, seguramente habrá algún trabajo especial de observación, por lo menos, para establecer si el tiempo, lógicamente, en el que va a poder estar apto para competir. Bueno, esto pues depende, lógicamente, de la condición en la que venga su masa muscular, el tejido adiposo, ese tipo de exámenes que también entran a hacer rigor a la hora de buscar medidas en cuanto a la característica de este jugador, en cuanto a su peso, en fin, su peso ideal. Bueno, esto hace parte ya de lo que es la ficha técnica del futbolista como tal, a la hora de enfilarse ya y colocarse la camiseta rojiblanca del Junior. Esta cobertura que hemos hecho y la verdad yo, en los últimos años, no había tenido, mi estimado Marc y amigos videoespectadores, tanto interés, no lo había notado, pues tanto interés de parte de estos medios digitales. Entonces, creo que los medios convencionales han quedado un poco de costado, y lo digo sin ningún tipo de prevención, no se trata ni mucho menos de desconocer el trabajo que hacen los medios convencionales, pero los medios digitales, electrónicos, las redes sociales han estado muy en el pendiente de lo que ha sido esta etapa de reforzamiento del Junior. Yo diría que como nunca antes en la historia del club, la historia reciente, en mi época de reportería, bueno, en mi primera época, porque ahora estoy nuevamente ejerciendo la reportería, también se hacía algo parecido, pero venir al aeropuerto con tanta frecuencia era algo, no, aún no pasaba, me pregunto a un chico por acá que si ya pasó el futbolista. También estás esperando a Iber Caicedo, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿cómo te llamas? Jorge. ¿Eres Inche Junior? Sí. Sí. ¿Y de dónde vienes? ¿Estabas en Bogotá? Sí, estaba en Bogotá. ¿Y viniste en ese vuelo? Sí, vine en ese vuelo. ¿No nos daste ningún pasajero con pinta de jugador? Es raro. Ok, bueno, ahí debe de llegar. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Pues el colmo sería que no viniera en ese vuelo, ¿no? Hay uno que llega más tarde, Omar, no llega a las 10 y 50, a las 11, a las 11 de la noche. Bueno, esperemos a ver que venga efectivamente en este vuelo de la aerolínea Avianca que trae, que recoge buena parte de los pasajeros que quedan muchas veces en lista de espera y otras, pues, a los pasajeros que les toca viajar de noche. Algunos le llaman el lechero, que es como esos camiones de los pueblos que van recogiendo las, el suministro de leche de la finca ganadera. Bueno, así le dicen estos vuelos de casi medianoche. Y ha habido algunos horeros corridos en este caso. Conocimos por parte de fuentes del club. Ahora hasta los cachorros salen a recibir a los amos. Qué cosa tan interesante, ¿no? Eso en una época era algo suntuario, o sea, suntuoso, mejor dicho. Algo extraño. Ver a un perrito que anda por acá muy contento porque acaba de ver a su ama o a su amo. Este tipo de rituales que hemos, como digo, protagonizado en la última época a la expectativa de la llegada de un jugador. En un tiempo, a los jugadores que venían, que no eran grandes figuras, solamente se les esperaba en la sede administrativa, la sede deportiva. Salvo un jugador, como decíamos, que fuese figura, que fuese alguien consagrado, reconocido nacional o internacionalmente. De resto, pues, se esperaba en un lugar distinto del aeropuerto. Pero ahora, como hay que emitir así una competencia franca, leal, entre los medios, se está a la espera de cada jugador que ha llegado. Hasta Víctor Moreno vinimos a recibir acá. Víctor Moreno, que después se fue por la puerta del lado, ni siquiera por la puerta de atrás, porque no tuvo chance de aparecer. Y, hasta ese caso, del jugador que no pudo firmar con Junior, porque, al igual que otros tantos, estaba con un problema físico. Ustedes recuerdan su rodilla derecha, mal si mal no recuerdo. No le permitió que lo firmaran. Bueno, todos esos jugadores que han pasado por acá, el Titi Rodríguez, Gonzalo Lencina. A Santiago Mello lo recibimos en el hotel, porque llegó por Cartagena. Lo mismo que Manuel Olivera, perdón, que Brian Ceballos, que llegó también, que venía de un vuelo procedente de Brasil. Hizo tránsito por Panamá, Panamá-Cartagena, Cartagena por tierra Barranquilla. De resto, a todos esos jugadores, a todos esos personajes, los hemos venido a buscar. Y solamente, con el interés de estar informándolos a ustedes permanentemente, para que tengan esa primera buena impresión. En una época, la gente se levantaba en las mañanas a buscar el periódico para ver. Mira, apareció en el heraldo que fotografiaron a tal jugador. Y se hacía una entrevista breve y tal. No, ahora la gente te pide, ay, ¿por qué no fuiste a aeropuerto? ¿Por qué no recibiste a X deportista o a X personaje? Bueno, aquí estamos. Aquí estamos justamente en esta misión. Por todos ustedes, amigos de Quit Sports. Oigan, no olviden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita de las notificaciones, para que no se le escape un solo detalle. Una sola de nuestras publicaciones acá, en este canal que trabaja para todos ustedes. Hemos visto que se ha desgranado por acá la mazorca. Y aún no aparece... Breider Caicedo. Deiber, Deiber, Deiber Caicedo. No, Brian Ceballos. Sí, sí, Deiber Caicedo. Estos nombres así... Es una mezcla de nombres gringos con nombres nuestros, ¿no? Como un amigo que tiene... Bueno, se llama Steve Eliezer. Bueno, así esas combinaciones exóticas del inglés con el español. Y especialmente en la costa del Pacífico, donde hay unos amigos que tienen nombres bastante particulares. Entonces, recuerdo un amigo de Buenaventura que me contaba que cerca de su casa había un niño que se llamaba Made in Usa. Made in Usa se llamaba el pelado. Bueno, un poco, pues también se dan en estos casos los nombres un tanto exóticos. Que han dado paso, bueno, del contacto con idiomas extranjeros, con futbolistas. Nos acordamos ahora de Germain Zidane Peña. Dígame usted si un muchacho, un pelado que se llame Germain Zidane no le toca sino ser futbolista. No importa que no tenga la misma calidad del Zidane original. Bueno, sigue apareciendo, se sigue desgranando la fila de pasajeros. No aparece, no aparece todavía David Caicedo. Adentro, ¿cómo estamos? Choyerro. Un amigo acá de... Bueno, hace rato no lo veo. Constantemente permanecía en el gimnasio. No ha pasado. No ha pasado todavía David Caicedo. Vamos a ver, todavía falta por acá. Si es que pasa. De todos modos nosotros vinimos a hacer el cubrimiento, ¿no? A estar acá con nuestros amigos de Quid Sports. A esta hora, pues, hay mucha gente atenta. Tenemos a 303 personas en este momento conectadas. Acá la señal de Quid Sports en vivo desde el aeropuerto. Nos saluda David Cervantes, que está por acá en sintonía. A todos los amigos que se están conectando, no olviden compartir la transmisión. Omar Blanco dice, Quid Sports, el más pegado. Hombre, gracias. Estás dando sopa y sé con los demás medios digitales de Barranquilla. Gracias, Omar. De zurda con el zurdo. Saludos, saludos. Saludos, Andrés. Saludos, Andrés está por allá cómodo. Buenas noches. Luis Alejandro Gómez. ¿Qué pasa con enamorado, no? Enamorado se practicó los exámenes médicos. Mañana debe firmar contrato. Claro que son prácticamente dos días de chequeos clínicos. Luke Martín dice, gracias por transmitir y mantenernos al día con las noticias del Junior. También está por acá Martín Mendoza. Dice, gran trabajo. Muchas gracias, Martín. Carlos de la Osa Turcio dice, buenas noches. Dios los bendiga. Saludos desde Corozal. Yú, yú, yú. No es... No es... No es... Es medio campo creativo. Bueno, no sé. Acá también nos saluda... También nos saluda desde Vancouver, Canadá. Hombre, Carlos, gracias. Se fue de Iber desde acá para allá. ¿Quién lo diría? Las cosas de la vida y uno extrañando Barranquilla. Bueno, hay mucha gente que también quisiera irse para Vancouver, ¿no? Por acá el calor es bravo. Por acá el calor es tremendo. Bueno, no olviden suscribirse, amigos, a Quit Sports. Aquí nos escribe Ramiro Vicente. Ricaurte nos saluda. Davinson Locarno dice, saludos Davinson Locarno. Desde Pereira. Milton Guevara. Desde Tamalameque, hombre, qué bien. Desde Bucaramanga. Yú, yú, firme. Buenas noches también nos dice Luis Varela. Desde Malambo. Alberto Miguel Gamero. Hombre. Edgardo Rodríguez dice... Tu hijo, si hubo sobrado. Gracias, Edgardo. John Ribón. Saludos desde Austin, Texas. Para John. Wilman Solano dice... Hola, buenas noches. ¿Dónde se juega el clásico costeño en Valledupar, mi estimado amigo? Y ahí son Salinas, gracias. Gracias a ti también, te bendiga nuestro creador. Buenas noches por estar ahí pendientes del yuyu. Dice Douglas Barbosa. También Juan Lemos. Desde Soledad. Desde Albania. Ramiro Vicente. Ricaurte Martínez. Albania es la guajira, ¿no? También Yesid Daza. Nos manda un saludo. Desde San José del Guaviare. John Gómez dice... Desde Miami. Tremendo trabajo. Felicidades. Súper profesional. Muchas gracias, John. Mi amable también por esas palabras. Adalberto Polo Orozco. Saludos desde Cartagena, hombre. Se necesita sacar muchos jugadores, dice. Bueno, han salido bastante, ¿no? Seguirán saliendo. Juan Pablo Miranda dice... Ah, bueno. Antes estaba Alexander Lucumí que dice... De Cali apoyó total al Junior. Juan Pablo Miranda dice... El Junior campeón del 77. Ni un solo negro. Bueno. Ese es un comentario un poquito marcado por el tema. Mejor no lo digo. Omar Blanco dice... Estoy suscrito en YouTube. Veo a los demás que están en vivo y paso. Espero a cuidar, mi hermano. Saludos. Y dice Carlos Hoyos. Ojalá. Y Junior con estos refuerzos levante cabeza. Igualmente es Jeremia Solano que nos saluda. El partido el sábado es con público en Valledupar. Saludos desde Brasil para Eric Malo. De Malo solamente el apellido. La otra vez participé en el live. Espero te encuentres bien. Sí, gracias a Dios, hombre. Nos estamos bien. Robin 26 dice... ¿A quién esperan allí? Buenas noches. Bueno, acá en este instante pues... Parece que se ha desocupado la fila. Se ha desocupado la fila, pero... Este es el... Este es el último vuelo. Bueno. Vamos. No, falta uno, ¿no? El estimado amigo. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Cómo es? Es un poquito más bajito que tú. Por acá pregunta el chico que está también a la expectativa. Vamos a caminar por acá. Vamos a mirar entonces. Vamos a mirar entonces por acá. Están los chicos del ámbito. Está la hermosa diva. Todos los muchachos. Bueno, por acá me... Ahí está. Ahí está. Ahí está. Bueno, aquí está Deiber. Por fin apareció Deiber Preciado. Deiber Caicedo. Buenas noches, Deiber. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bienvenido a Barranquilla. Bienvenido a Barranquilla. ¿Qué va? Gracias, gracias. ¿Cómo estás, Deiber? Bienvenido. Podemos parar un momentico para conversar. Deiber, si eres tan amable. Gracias. Te hemos esperado hasta tarde. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes al llegar a Barranquilla? ¿Y cuáles son tus expectativas con esta posibilidad al Junior? No, la verdad que muy contento, muy contento de estar aquí. Y bueno, gracias. Gracias por la oportunidad que me da esta gran institución. Y bueno, tratar de aportar mi granito de arena. ¿Cómo se dio la vinculación con el equipo, esa negociación para que tú pudieras llegar al Junior? Tenemos entendido que renovaste también con Vancouver. No, esas son cosas que ya en su momento se harán oficiales. Por ahora voy a tratar de hacerme exámenes mañana. Y bueno, como te dije anteriormente, muy contento de estar en esta gran institución que es Junior. Y tratar de poner lo mejor de mí para que las cosas salgan bien. Deiber, estamos en vivo para el Barranquilla. Quiero preguntarle, ¿cómo se dan las fondaciones de su llegada? Porque entiende usted que tenía todavía seis meses más o hasta fin de año con el Vancouver Whitecaps. Sí, sí. Como ya lo van a saber, es un préstamo. Pero como te dije anteriormente, no puedo decir más. Solo que estoy feliz. Feliz de estar aquí en esa gran institución. Y tratar de aportar mi granito de arena a esta gran institución. Eiber, ¿qué decir de la continuidad? Tenemos entendido que no jugaste mucho este semestre. Que tuviste una lesión también, inclusive. Claro, ¿qué decirle a los hinchas que estaban un poco preocupados por esa parte? Sí, sí. Tuve una lesión importante hace ya un año. Y bueno, últimamente estaba jugando con el equipo. Pero quería un nuevo aire. Y esta gran institución ha aportado por mí. Y quiero, la verdad, aportar mi granito de arena y hacer las cosas bien. Y tener continuidad, que eso es lo que se quiere. ¿Quién lo llamó de Junior? Y sobre todo, ¿qué se va a encontrar con una persona que trabajó con usted? El profesor Juan Mauricio Rolán. No, es sorpresa para mí. Porque hasta el momento no me he comunicado con ninguno de ellos. Pero sé que es Junior. Es un equipo grande del país. Y estoy muy contento de estar aquí. Y voy a tratar de darlo mejor. ¿La lesión de qué fue? ¿De rodilla? ¿Fue lesión de rodilla? ¿Fue lesión de rodilla la que padeciste? Bueno, ya ha contado. Y está acá con los fans. Una lesión de rodilla entendemos que tuvo hace un tiempo. Cerca de... De seis, ocho meses. Ahí va el hombre rodeado por... Por aficionados. Personas que llegan a tomarse fotografías. Gente del aeropuerto. En fin. Este tipo de... De acompañamientos que se hacen... Permanentemente. Y bueno, ya lo ven ustedes. Uno sesenta y cinco de estatura. Es un jugador menudo. Obviamente, su fuerte es el juego. El juego no aéreo, ¿no? Obviamente. Sobra decirlo, pero de todos modos lo apuntamos ahí. Este jugador Caicedo es un jugador que tiene una gran condición técnica. Tiene buen desdoble ofensivo. Tiene una buena respuesta en el uno contra uno. Son sus factores característicos. Pensamos que si se afianza en la titular junto a José Namorado va a ser un aporte importante. En la velocidad por los costados. En la picardía. Ese es el fútbol que la gente quiere en Barranquilla, ¿no? Ese es el fútbol que la gente quiere en Barranquilla y que, pues obviamente, en este momento el equipo no lo tiene. Y que apareció, afloró un poquito con Luis Elcariaco González en el compromiso frente al Bucaramanga. Es tal vez lo que se puede reseñar en cuanto a condiciones así, a grandes rasgos. A grandes rasgos. Un jugador que es desequilibrante. Y bueno, que cambió la posibilidad de estar en el Vancouver del Canadá porque dice que quiere cambiar de aires. Que quiere unos nuevos horizontes para su carrera deportiva. Ha llegado con afán. Lógicamente, pues la hora. Y no lo ocultó, ¿no? Evidentemente, pues, la premura por llegar al sitio de concentración, descansar y mañana, seguramente, someterse a los exámenes médicos. Y ya está. 40 grados hizo hoy de Iber en Barranquilla. ¿Cómo le parece? No pasa nada. No pasa nada. Pero está en el verano ya en Canadá en esta época. ¿Cómo promedia la temperatura por allá? Está parecido el clima. Bueno, y había jugado antes en Barranquilla. Recordamos un partido de... O el Cali. Sí, sí, había jugado en Barranquilla. ¿Alguna vez se pintó con esa camiseta de Junior? Porque, bueno, el Pacífico casi siempre marca para ese lado. Acá han triunfado también jugadores muy importantes como Nietzsche Guerrero y otros que han venido por acá que también se han marcado su importancia. No, es una institución grande que cualquier jugador quiere venir acá, ¿no? Y, bueno, como ya te dije, estoy muy feliz. Ya sabe que el equipo tiene dificultades en Liga, que el técnico también ha estado un poco en dificultades. ¿Qué piensas sobre eso? No, no, no he visto mucho. Solo te puedo decir que estoy feliz de estar aquí y solo eso. Gracias. Muy amable. Bueno, muy bien. Bueno, el hombre está de afán, definitivamente. Nosotros también porque... Oiga, eso es un vuelo. Aquí está la hermosa Diva. Qué placer saludarte, mujer. Mi cariño te saluda. No escriban cosas ahí, por favor. Ese viaje es bravo. Si lo ha hecho, como lo entendemos, ¿no? Vancouver, Miami. Miami, Bogotá, Bogotá. Bogotá, Barranquilla. Es sin duda que un reto complejo. Llega uno... Acá me dice alguien que se le borra la espalda a uno. Me dijeron una rosería por acá. Bueno, ahí está entonces la reseña, amigos de Quit Sports. Hemos hecho el esfuerzo. Hemos salido de Telecaribe directo para acá para acompañarlos, para que vieran el semblante de este jugador y conocieran sus primeras impresiones. No ha sido muy amplio a la hora de conversar con nosotros, pero ha tenido la deferencia, ¿no? A pesar del agotamiento, del estrés del viaje. Y ha conversado, ha dicho algunas cosas que, bueno, aportan ahí en el libreto de su llegada a Barranquilla. Seguramente, pues, aparecerán titulares con lo que ha dicho este jugador que es posiblemente, con casi toda seguridad, nuevo jugador del junior de Barranquilla para el segundo semestre de 2023. Les recuerdo, amigos, que están ahí pendientes en la sintonía, que siempre están con nosotros acompañándonos en este crecimiento. Les cuento que el 10 de agosto cumplimos un año, un año de estar trabajando para todos ustedes. Y estamos cerca de los 40.000 suscriptores, a 40.000 amigos, 40.000 seguidores de Quit Sports. Por eso, pues, los invitamos a las personas que aún no se han decidido a tocar la barrita de suscripciones, a que lo hagan. Se suscriban a nuestro canal. De paso, activan todas las notificaciones y así van a estar permanentemente con nosotros. 24-7. 24-7. Finalizando el año pasado, hicimos un video casi a las 12 de la noche. Y el 1 de enero montamos también un video. ¿Cómo les parece? Así estamos nosotros trabajando para todos ustedes. Un abrazo para todos. Los espero mañana, porque mañana seguramente habrá noticia del Junior, que es el equipo más mediático del fútbol colombiano. Hasta entonces.